¿Qué es la Proinversión de la Proinversión? En el desarrollo de proyectos que nos permitirán avanzar en uno de los grandes objetivos, como es el cierre de brechas de infraestructura y con ello afianzar el crecimiento, el progreso y el bienestar de todos los peruanos. La presentación de la cartera de 23 proyectos por una inversión total de 5.351 millones de dólares a ejecutarse en los próximos 18 meses hasta junio del 2021, es una muestra del compromiso y la apuesta del Gobierno y de este Presidente por la inversión privada, el crecimiento productivo, la competitividad y el desarrollo. Los proyectos que hoy se han presentado tienen el respaldo de los cinco ministros del Consejo Directivo de Proinversión. La ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ministro de Energía y Minas y la ministra de la Producción. La productividad y competitividad del país depende en gran medida del acceso y la calidad de su infraestructura. Una red de infraestructura sólida permite reducir los tiempos de transporte de carga, reducir costos de transacción e incrementar los flujos de información. Además, conecta a los ciudadanos con sus centros de trabajo y garantiza el acceso a los servicios públicos. De esta manera, se podrán desarrollar actividades económicas y sectores productivos que impacten directamente en la vida diaria de las personas. El 2019 fue un año marcado por protestas sociales en el ámbito regional y por una incertidumbre mundial debido a la guerra comercial entre las principales potencias. El Perú creció poco más del 2%, que si bien es una tasa que estuvo por encima del promedio de América Latina, no nos deja satisfechos. Porque el potencial de crecimiento de nuestro país es mucho mayor. El Perú tiene condiciones no sólo para continuar liderando el 2020 el crecimiento regional, sino también para que ese crecimiento sea superior. Lo que nos permitirá mejorar la calidad de vida de la población. Lo he dicho en reiteradas oportunidades y hoy lo repito. El crecimiento macroeconómico es muy importante para el gobierno y para el país. Sin embargo, es insuficiente para acabar con la desigualdad y construir un país más justo y sostenible. El crecimiento tiene que ser, además, inclusivo y equitativo, y que llegue a todos los hogares del país. Para lograrlo necesitamos ejecutar obras de infraestructura, generar empleos de calidad y brindar mejores servicios a nuestros ciudadanos. En ese sentido, de los 23 proyectos seleccionados, se adjudicarán 13 por más de 2.300 millones de dólares y se declararán de interés 10 por un monto que supera los 3.000 millones de dólares. Asimismo, la cartera de proyectos en maduración a ser adjudicada en periodos posteriores consta de 21 proyectos por 3.200 millones de inversión. Quiero destacar, como bien lo ha expuesto el director de Pro Inversión, que entre los principales proyectos tenemos el de masificación del uso del gas natural en siete regiones. Un proyecto sumamente importante. No se entiende cómo el gas natural, del cual ya gozamos, por ejemplo, aquí, en la capital de la República, no llegue de manera masiva a la región de donde se extrae, a Cusco, o a regiones vecinas como Apuno, Ayacucho, Huancavelica, Apurima, Junín. Este proyecto, incluso, es tan ambicioso el de siete regiones que llegará hasta la selva, la región Ucayali. De igual manera, está previsto para el primer semestre la adjudicación del ferrocarril Huancaio-Huancavelica, el tramo 4 de la carretera longitudinal, que es muy, muy importante para las regiones que va a unir, con una longitud de más de mil kilómetros, los hospitales de salud de Chimbote, de Piura, el proyecto Anillo Vial Periférico, sumamente importante para la capital de la República, cuando este esté concluido. Proyectos de las obras de cabecera para asegurar el abastecimiento de agua potable para una ciudad de más de 10 millones de habitantes, como es Lima, entre otros proyectos sumamente importantes para el Perú. Todas estas son obras que mejorarán la calidad de vida de nuestros ciudadanos, con el acceso al gas natural en los hogares, mejores vías de comunicación, mayor acceso a la salud, electrificación rural, agua potable, entre otros. Esperamos que estos proyectos se ejecuten con rapidez y no demoren, ni queden postergados por trámites infructuosos o por falta de decisión. Estamos seguros que Pro Inversión cumplirá una labor más ejecutiva para que los plazos que hoy se plantean se cumplan. El hecho de presentarlos aquí es el asumir el compromiso del gobierno para respetar los proyectos en los plazos que hoy se han expuesto. Mi gobierno trabaja para generar condiciones adecuadas que permitan el desarrollo de inversiones. Los proyectos antes mencionados son posibles en un clima de estabilidad jurídica y política que hoy gozamos en el país. Tan importante como la inversión privada que hoy se ha expuesto, también es la inversión pública. Por ello, el trabajo articulado entre el Ejecutivo con las regiones y municipios de todo el país para mejorar el nivel de ejecución de gasto y avanzar en el cierre de brechas sociales y de infraestructura para tal efecto. Desde inicios de este año, hemos tenido reuniones con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. El año pasado, el 2019, se ejecutó el 66.5% del presupuesto público de inversiones. El Ejecutivo, el Gobierno Nacional ejecutó el 76%. Los gobiernos regionales, solo el 59%. Y los municipios, el 62%. Nos hemos comprometido todos que la inversión pública este año supere el 80%. Para lograrlo, habrá un plan de seguimiento semanual, mensual y trimestral, priorización de obras, alertas de ejecución, mayor control, así como reuniones permanentes con autoridades y técnicos de las regiones y municipios. Para destrabar los nudos de ejecución del gasto público y de inversiones, hemos aprobado varios decretos de urgencia, entre ellos, el que establece medidas extraordinarias para reactivar cerca de mil proyectos y obras paralizadas que había establecido en un listado la Contraloría General de la República. El 2020, este año, será un año de mayor impulso al crecimiento productivo y social del país. Avanzaremos en la ejecución del Plan Nacional de Productividad y Competitividad y las 52 grandes obras del Plan Nacional de Infraestructura a nivel nacional. Estas son las obras que nos permiten tener confianza en el futuro del país. El cierre de brechas es una prioridad de nuestro gobierno. Es fundamental que todos los peruanos puedan acceder a servicios básicos, atender su salud, estudiar y realizarse en sus regiones. También es de suma importancia que cuenten con conectividad física y digital para que individuos y empresas puedan producir y comercialidad, ser competitivos y contribuir al crecimiento del Perú. Creo profundamente que si ponemos todo nuestro esfuerzo y trabajamos unidos, podemos construir un país más desarrollado, integrado, justo e inclusivo. Un país sin privilegios para unos pocos y con posibilidades para todos. El Perú vive hoy un proceso de cambios y decisiones que serán importantes para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Estamos a tan solo cinco días de las elecciones. Por ello, quiero dirigirme en esta oportunidad a todos los peruanos para que concurran este domingo a las urnas, para exhortarlos a tomar su decisión con responsabilidad. Y pensando en el Perú, el Congreso que elegiremos todos los peruanos este domingo 26 de enero, a pesar del corto periodo de vigencia, cumplirá una tarea importante, tanto con las reformas políticas y judicial pendientes como en materia de legislación para continuar promoviendo el desarrollo del país. El acto de elegir es un derecho ciudadano, pero al mismo tiempo es una responsabilidad cívica con la patria. En los días que restan, la ciudadanía debe evaluar la hoja de vida y las propuestas de los candidatos. De los partidos políticos, a fin de emitir un voto responsable. Así, todos, fortalecemos la democracia y las instituciones. Por último, exhorto a todos que sigamos promoviendo las inversiones, fortaleciendo las instituciones y la democracia, luchando contra la corrupción y mejorando la calidad de vida de todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. Gracias por ver el video.